¿Cuántos años tenés ya? 32. ¿Hasta cuánto pensás que podés seguir rindiendo con buen nivel? Creo que con el cuido unos 4 años más. ¿Te cuidas bastante? Sí, mucho, mucho. A ver, comés machuca. ¿Vas a superar, fíjense? ¿Cómo dices? ¿Comés machuca? Uy, sí, claro, claro. A ver qué día. ¿Baleadas? Le vamos a traer a todo el estado por acá. ¿Baleadas? Baleadas de vez en cuando. No soy mucho, es un día específico, tengo libre, pues ya. ¿Cómo me baleadas? No soy mucho como que desayunar baleadas. Yo soy más como que lo que nos dan, ¿no? La nutrición, las galletas, todo. La rigurosidad alimentaria. Exactamente. ¿Dónde la incorporaste o la asimilaste? ¿En Honduras o en el exterior? No, en el exterior. ¿Sí? En el exterior, claro, porque acá en Honduras se nos daba. Pero como que uno decía, no, no es importante. O sea, les decían, no coman tal cosa. No, 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 exactamente. O sea, aquí en Honduras se nos dice, ¿no? He estado bastante tiempo con Patricio Negreira, que es el preparador físico. Él siempre dice, no, muchachos, no coman chatarra, no coman esto. Pero uno no entiende, ¿sabes? Yo llego afuera, yo veo a todo el mundo con sus vitaminas, con botes de proteína, con alimenticios todos marcados, todos, gimnasios. Entonces, uno dice, queda como que dice, ¿qué, qué, qué? No sos profesional. Exactamente, exactamente. Entonces, de ahí, cuando salgo a Portugal, ahí es donde me doy cuenta. Entonces, yo empecé a implementar todo eso, teníamos nuestro nutricionista y nos decía, no, que esto y lo otro. Entonces, cuando uno lo hace, porque uno piensa que porque se lo está haciendo a uno, este, no, este ya viene a molestar, dice uno acá, este, déjenme, yo me quiero comer. No, pero uno mismo es el que se hace daño, ¿sabes? Te toca rendir examen el fin de semana, un partido profesional. Y vos pensás, si no me adapto, no compito. Exactamente. Entonces, no comete eso. Exactamente. Es importante que lo tenga claro, porque en Honduras no es claro eso. Entonces, la gente dice, ah, cuando, si no me están viendo, ah, no pongo atención. No, uno ve a los jugadores de sobrepeso. En la Liga Nacional, usted mira la morfología, la complexión de los jugadores y se va a dar cuenta que hay jugadores que están pasados de pesado. No le estoy diciendo, perdón, no le estoy diciendo que soy riguroso, que no sé qué. Siempre tiene que haber un día en que tú puedas tranquilizarte, relajarte, tomar tu descanso, hacer, vaya, digamos, lo que relativamente no haces en la semana. Por eso es tu día de descanso. ¿Cómo te encontraron los médicos, el preparador físico de Motagua? No, muy bien. Es decir, al regreso. No, muy bien, muy bien. Porque dos meses de vacaciones. Sí, claro, claro. Mejor que como te fuiste. Sí, mejor. Pero estuvimos entrenando en casa. Yo, pues, siempre trato de mantenerme. Entonces, hacía mis trabajos físicos. Íbamos a jugar, pues, ahí con unos amigos míos, a tocar pelota. Y, pues, trataba de mantenerme en la condición física. Pero no vas a poder jugar los primeros tres partidos. Los primeros tres partidos, sí. Así me estaba indicando por el tema de la expulsión. En aquellos entonces creo que me ayudó mucho al meterme más en las cosas de Dios. Tratar de cambiar ese pensamiento que tenía antes. Antes era muy impulsivo. Hacía muchas cosas que no me beneficiaban. A mí como persona y como jugador creo que eso lo analizamos mucho. Cometí mis errores y nadie está exento de él, ¿no? Creo que nunca es tarde para recapacitar. Sí, sí. Y, bueno, como yo dije, por mi familia y por lo demás y porque uno tiene que ser así, van a haber un rubilio diferente, ¿no? Un rubilio maduro, un rubilio más tranquilo. De nada me sirve decirlo acá, pero lo que me ha dado frutos a mí es que ya lo he venido practicando desde hace años, ¿no? Entonces, ya para mí eso es una motivación extra para poder... Ahora, el tema es que no prescriben. No prescriben las cuestiones. No, quiero hablar de la provocación porque él habla de un rubilio diferente. Y aquí se sabía que era temperamental, que reaccionaba, podía generar alguna provocación del rival. En fin, esto lo vivió Rubilio reiteradamente. Este rubilio diferente que se anuncia evade esa situación. Es decir, ya no es aquel rubilio que reaccionaba y que, en definitiva, perjudicaba a su propio equipo. No, yo como le digo, no quiere decir de que voy a ser un santo tampoco, ¿no? Tanto por poco estoy diciendo que voy a ser un santo. Eso no se cambia a la noche o a la mañana. Pero di un paso importante en mi vida, ¿sabes? Un paso importante en decir, pueda que reaccione, soy humano, soy caliente, pero ahora, ¿qué hago? Mejor analizo, me enfrío, me calmo y ya, tranquilo. Porque muchas de estas situaciones las he vivido desde que estoy afuera, ¿sabes? En provocaciones. Sí, en Bolivia. En Bolivia tuve un problema muy feo. Muy feo, muy feo, que me denigraron, me dijeron de todo. Eso fue lo que me hizo rescindir el contrato. Pero digo yo, bueno, al final todo pasa, ¿no? Yo tengo una frase que le digo a mi esposa, que todo pasa, todo pasa. O sea, porque tu comportamiento va a depender de lo que esté pasando en ese momento. Tú, lo que esté pasando en ese momento va a depender de ti, ¿no? De cómo reaccionas tú, ¿me entiendes? Entonces, digo yo, bueno, si reacciono mal, voy a quedar como el mal. Si reacciono bien, no pasa nada. O sea, seguimos. Hay una inteligencia emocional que es importante en el ser humano para poder tratar de evitar ese tipo de problemas. Los panameños, hay un panameño bueno, ¿no? Que llegó al Motagua. Sí, sí, muy buen jugador. Jorge Serrano. Jorge Serrano, sí. Era jugador del CAI, lo vimos en la Copa Centroamericana. Y usted mencionaba el tema, y el Motagua no solo tiene el problema de Rubirio. El Motagua no tiene centro delantero para las dos primeras jornadas, porque en la tercera puede regresar Aumendi. Aumendi está suspendido por dos partidos, por una riña que tuvo con Edwin Rodríguez en la final. O sea, que es un problema para el técnico Vázquez. Pero creo que están apelando la tuya, ¿no? Sí, bueno, me informaron que estaban apelando la sanción. Bueno, yo estoy esperando lo que se diga. Yo, feliz, ¿no? Es un caso bien raro, fíjese. Como siempre en este programa sacan conclusiones. No debe ser, ya tienes que abolir eso, que un futbolista se va del país y puede estar 10 años fuera, 15, 20 años fuera, y no prescribe, y regresas, y tienes que cumplir una sanción. Por ejemplo, él tiene más de tres años de haber sido expulsado en un partido. Si tuvieras 5 años o 10 años, estarías igual, no podrías jugar. Creo que hay que revisar eso en la Liga Nacional, que debe de caducar en determinado tiempo cuando un jugador se va. Digamos que haya un mérito, el mérito de jugar y representar al país en el extranjero, que sirva para compensar eso. En estos tres años, vos jugaste por la selección. Sí, jugué por la selección. Claro, fuiste el convocado como legionario. Entonces, un jugador que está suspendido, no puede jugar en su liga a tres fechas, pero está defendiendo la selección. ¿Con qué agujo?